¿Cómo se hace el mundo en La Habana? Compartiendo grandes conferencias con personalidades que son una referencia en el mundo, como Frey Beto, como Kibel y muchísimos más humanistas de diferentes puntos del mundo. Recordar que Cuba, como una referencia política de ciudadanos, que es un país que no lo tiene nada, pero es un lugar donde se hace de todo. Creo que es el mayor ejemplo de lo que es el corazón de América Latina. Y retomando unas palabras gigantescas, por lo que compete, históricamente, milenaria, ancestral, amáuticamente, a mis pueblos y nacionalidades de Abyayala, el verdadero nombre de la mal llamada América, del Chinchanzullo, donde yo soy originario, que es el mal llamado Ecuador. Todos los runes indígenas quechuas parlantes llamamos a las acosas por el nombre autóctono y original. Vienen unos franceses y le ponen Ecuador. Y se quedó siendo Ecuador, por la línea ecuatorial. Pero el verdadero nombre, milenario, amáutico, de América es Abyayala, la tierra sin mal significa. Chinchanzullo, tierra florida correspondiente al territorio ecuatoriano. Y así cada país tiene su propio nombre autóctono. En las milenarias sabidurías ancestrales, yo pienso que América Latina tendría que recordar algo muy importante. Me gustan las palabras de esta compañera, que ha sido muy acertada. Ha dicho, la transformación y metamorfosis espiritual debe empezar desde uno. Si nosotros mismos no cambiamos e intentamos, incluso yo voy más allá del pensamiento antropológico social, debemos buscar una revolución, una metamorfosis de patrones de conducta. Todo lo que hemos aprendido en un 100%, les digo de verdad, solamente nos ha transformado en autómatas. Vivimos por el simple hecho de que el aire es gratis. La gente incluso habla, porque simplemente tiene el poder de la lengua. Nosotros los indígenas somos consecuentes con las cosas que vamos realizando. El proceso político, democrático, occidentalizado, proveniente de los patrones del sistema social mundial, que son los griegos o son los romanos, anularon todos los conceptos de los pueblos autóctonos en el mundo. Pueblos africanos, pueblos de los cinco, cinco, seis continentes, olvidándose de esas trayectorias filosóficas que estaban muy por encima de cualquier pensamiento occidental. Volver a los orígenes desde el punto de vista de Abdiayala, es volver otra vez al origen que le guste o no al latinoamericano. Ama lo que tienes de indio, hermano latinoamericano. Esas son las raíces y la materia. Y José Martí decía, América no encontrará la paz ni el equilibrio hasta que el indio no empiece a andar. No eche a andar, decía José Martí. Un hombre visionario que se adelantó a la época y al cual le debemos, hoy por hoy, todas las cosas que vamos viendo se van cumpliendo. Los inmigrantes, en mi condición, así como indígena quichua, solamente puedo decir que si las mujeres no retoman ahora estos 100 años, el 12 del 12 del 2012 era el mal llamado el fin del mundo. Nosotros, amáuticamente, energéticamente, cósmicamente, astrológica, astronómicamente, determinaron que el tiempo de la era, producto del monopolio manipulador del hombre occidental, abolió todo el poder y la fuerza de la matriz, de la esencia de este universo en el proceso existencial del individuo. Dejando al margen a las mujeres. Para nosotros, los runas, runa significa ser humano, ser humano reconectado con la cosmovisión y el poder energético del universo. Nosotros, los indígenas, decimos, el 12 del 12 es un cambio telúrico cósmico en el que murió la época de las transiciones gobernadas por la mente occidental y que ahora se le devuelve, el universo le devuelve a la mujer el poder que se le fue negado. El poder de la libertad, de expresión, el poder de la esencia, el poder de la creación, el poder de cambiar todos y cada uno de los procesos políticos para que repercutan socialmente en un bien en común, buscando un mundo igualitario y para todos. La mujer juega un papel importante. Los yachax. Yachax significa maestros, sabios, conocedores del universo, del tiempo, del pasado y del futuro. Ellos pronostican 100 años de gobernabilidad para la mujer. Lo que le suceda a la mujer, sufrirá la humanidad. Hoy por hoy, debemos los hombres simplemente volver a ser guardianes, guías, compañeros, secundar a todo tipo de trabajo, compromiso social, comunitario, siempre y cuando se ha tomado en cuenta desde la mano de la mujer. Mamacitas, mujercitas, jóvenes, estudiantes, amas de casa, todas y cada una de las mujeres tienen un trabajo arduo y es reeducarse, reeducar a los suyos, a sus hijos, para establecer unos patrones de conducta nuevos. Porque todo lo que estamos viviendo hasta ahora es el borde catastrófico de la extinción de nuestra especie. Mirar un poquito lo que está sucediendo en todos los tiempos. Vale más el poder económico, el dinero, la superficialidad, el egocentrismo, la luminosidad, la hipocresía permanente que cunde en cada una de nuestras sociedades, barrios y nace desde nuestro núcleo familiar, producto de estos sistemas sociales occidentalizados que han engendrado este mal maligno que hoy se llama vivir. Pero para mí es sobrevivir. Si nosotros no cambiamos desde nuestro hogar y las madres como vínculo obligatorio, cambiar con los hechos, practicar con las realidades, no con las palabras, no va a haber un cambio ni siquiera para una sociedad, peor para el mundo, peor para los inmigrantes, peor para nadie. Es un mundo sin vivir. Aún así, seguimos igual que los cubanos. Creyendo firmemente que existe un poder de esperanza para poder cambiar el orden cronológico de una muerte anunciada. Espero que todos volvamos, por favor, a hacer concientización de que la espiritualidad es la base elemental para la educación de nuestros hijos. Solo es eso. Gracias por todo. Gracias por la invitación.